hola los pescadores cómo están bueno tenemos muy buenas noticias de la laguna salada grande de madariaga en primavera como todos los años con la mejora de la temperatura se activa el pejerrey y se está dando muy buena pesca como siempre con esos hermosos matungos que nos regala este espejo bonaerense agradecemos el material a leticia y josé vargas dos experimentados guías de este lugar una pesca espectacular de flote toma tungo de 35 a 45 centímetros muy peleador muy combativo está la pesca para aprovecharla así que se le recomendamos salada grande de madariaga junto a un lugar grande y y y y y y y Bueno, arrancamos con el primero, Tomy. Lindo. Los primeros se paga el asado, dicen. No sé. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Lindo. Mira que lindo. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. Tens elsn. Aquí viene. Ahí viene. Elango de las maletas. ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! ¡Vamos, Leti! ¡Sentado, ¿no? ¡Sí, mira! ¡Qué cómodo! ¡Puede salir sin levantar! Lindo pescadito, ¿no? Allá Tommy La bolsa de Tommy, mira Viene Tommy, copiando Y Tommy, allá tu dueño ya está picando, mirá A ver si se lo ve Y está agarrado Tommy Y lo sigo, mirá como No le puedo dar zoom A ver el cañazo, allá está Mirá Vamos con el otro Vamos Tommy A ver Leti Mirá del piquito A ver ahí Tommy Otro Matoto onda Bien Tommy Che que lindo que está esto, me encanta A ver Tommy Bueno, para El Pescador TV, Tommy Salud para Gabriel y para toda la audiencia, ¿no? Bien A ver Leti Bueno, seguimos Salada de Madre acá Este es bueno, este es bueno Veá Me da el copo, amigo Copito Lindo Seguimos Seguimos firme Listo Bueno, 29 de septiembre, último día del mes Murió la Gaby Junto con Leticia Tommy Barrosa, Tommy Vega Y me voy despidiendo con el último pescadito Con esto Nos vamos Nos vamos Guota y afuera ¿Sí? Terminó el día de pesca Bueno, nada Acá Tommy Gracias Tommy El pescadito de la salada está Hay que venir a buscarlo, pescarlo No se da siempre Pero es lo que se da De la boquita como corresponde Tuki Bien Así que bueno Nos despedimos Ahora salimos afuera Hacemos la fotito ¿Dónde? Este es el pescadito de la salada ¿Sí? Gracias Tommy Vega Tommy Barbosa Vamos allá Leti atrás de cámara Tomi 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 por acá Muy bien Y por acá Leti Espectacular Bueno La cuota de 4 La cuota de 4 60 pescaditos Dale ¿Sí? Sí Repetemos la cuota Tenemos ¿Cuánto hay acá? 60 60 Espectacular Gente Gracias Urión la Gaby La pesca 29 de septiembre del 2024 Salada grande de madreada Y pescadito está Hay que hacer bien los deberes Trabajar Hoy comió No siempre es lo mismo Acá está la mesa Cuota Y afuera Cuota de 4 Cuota de 4 Bien Recordemos que es 15 por pescador Así que bueno Gente Nada Gracias Tommy Uno de los míos Es Tommy Es Tommy Que le habla Y Leticia detrás de cámara Esta es la pesquita que hicimos Calidad Costó Costó La pesca se hizo Así que bueno Chicos ¿Cómo la pasaron? Hacía rato Hacía rato no hacíamos una pesquita Hoy se dieron las condiciones Se dieron las condiciones Pero bueno Acá está la pesca Así que ahora hacemos una foto Así que bueno Para comunicarse con nosotros Al 2267 443108 O 527404 En nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube Urión Lagarde Gracias Esta nota va para Del Pescador TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!